Hola niños, ¿cómo están? Soy la profesora Javiera y les quería dar la bienvenida a la clase número 58 del Plan Leo I. Hoy vamos a hacer poquitas actividades, una clase bien cortita y con actividades bien entretenidas. Por lo tanto, los invito a que abran su texto del tomo 3 en la página número 66. Página número 66. Y ya cuando abran su libro en la página número 66, se van a encontrar con la actividad número 4. La actividad número 4 dice, observa, piensa y nombre los dibujos. ¿Con qué sílaba comienzan? Yo sé que muchos de ustedes pueden hacer esta actividad solitos. Por lo tanto, los invito a que lo hagan de manera independiente, que vayan pensando qué es lo que está en el dibujo y vayan completando o marcando con una X la sílaba con la que comienza. Aquellos que todavía no se sientan seguros para realizar esto solitos, podemos ir haciéndolo juntos. Pero de verdad, invito a los que quieran, a los que puedan, que lo hagan de manera independiente. Vamos a ver, el primer dibujo que sale acá es un ratón. Pensemos con qué sílaba comienza ratón y la marco. Ratón Foto Foto Jugo Jugo Dado Dado Cosa Casa Casa Silla Silla Gusano 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 Moto Moto Libro Libro ¿Cómo les fue? ¿Lo pudieron hacer? Yo sé que muchos lo pudieron hacer. Revisemos qué les parece si ustedes van marcando y se hacen un check en cada una de las respuestas correctas que hayan tenido. Entonces, ratón comienza con ra. Marcamos ra. Foto comienza con fo. Marcamos fo. Jugo 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 comienza con jú. 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 Pero comienza con li. ¿Quién pudo marcar todas estas respuestas correctas? ¡Lo felicito! Espero que se hayan hecho sus checks para ir corrigiéndose solitos. Muy, pero muy bien. Y pasamos a la siguiente actividad. Actividad 5. Nombra los dibujos. ¿Cuántos sonidos tienen? Encierra los dibujos que tengan la misma cantidad de sonidos indicada por los dados. El primer dado muestra un número 3. El segundo dado muestra el 4. El siguiente dado muestra el 5. Y el siguiente dado muestra el 6. Entonces en la primera corrida podemos ver el ejemplo que con 3 sonidos había un delfín, que tiene 6 sonidos. Después teníamos una hoja. La palabra hoja comienza con una H que no suena, ¿cierto? Entonces si pensamos solamente en los sonidos, porque esto es fonológico, pensamos en los sonidos, si nosotros tiramos la palabra dice hoja. También tiene 3 sonidos, entonces invito a que encierre la palabra hoja. Y después tenemos un pez. Pez tiene p, e, s. Pez tiene 3 sonidos. Entonces en la primera corrida tenemos que tener encerrados hoja y pez. Aunque hoja tenga 4 letras, solo tiene 3 sonidos porque la primera es mudita. Después vamos a ver la segunda corrida que tenemos que buscar los que tienen 4 sonidos. Pensemos en nuez. N-n-n-u-e-s. A ver. N-u-e-s. 4 sonidos marcamos, entonces encerramos la nuez. Después tenemos miel. M-m-m. Y ayúdenme ustedes. Mm-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Miel también encerramos miel. En cambio lechuga. L-e-ch-u-g-a. Lechuga no me sirve. Vamos por el quinto. O sea, con la siguiente corrida de qué tiene 5 sonidos. Busquemos quién tiene cinco sonidos. ¿Será panal? ¿Será pingüino? ¿Será jaula? Pensemos. Panal. F, A, N, A, L. Panal. Bien, la encerramos panal. Pingüino. F, I, N, G, U, I, N, O. Tiene muchos sonidos, no me sirve pingüino. Y jaula. K, A, U, L, A. Jaula tiene cinco sonidos también, entonces encierro panal y jaula. Y en el último tenemos que buscar quién tiene seis sonidos. Pensemos en conejo. K, O, N, E, K, O. Conejo. Seis sonidos, encierro conejo. Foca. ¿Me sirve foca? F, O, K. A. Foca no me sirve. Y plátano. P, I, A, T, A, N, O. Me pasé por uno, tampoco me sirve plátano, por lo tanto solo encierro conejo en esa franja. Muy bien. Y con eso pasamos a la siguiente actividad, que es la actividad seis. Pero la actividad seis, yo se las dejaré de desafío para la casa. ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos que hacer con estas oraciones? Leerlas. Por lo tanto, los invito a todos, todos, todos que hagan un gran esfuerzo en sus casas y que vayan viendo letra por letra, sonido por sonido, cómo va sonando y vamos armando la palabra completa. Recuerden que siempre tienen que ir uniendo los sonidos. Los invito a que lean todas estas oraciones y las practiquen, ¿ya? Y una vez que hayan terminado, podemos hacer nuestra actividad siete, que es la última actividad de esta clase. Actividad siete. Dice, lean las oraciones en voz alta todos juntos. ¿Quién realiza la acción? Encierran un círculo. Sigue el ejemplo. Miren el ejemplo. Dice, ¿quién se mueve? Y la oración dice, el caracol se mueve como un gusano. ¿Quién se mueve? El caracol. Recuerden que solo podemos encerrar una palabra que es el objeto o la persona o el animal que se mueve. Caracol. Encerramos caracol. Ya está encerrado. Muy bien. Después dice, el pajarito saluda a la abeja. ¿Quién saluda? ¿El pajarito o la abeja? El pajarito. Pero solamente encerramos una palabra. Pajarito. Porque pajarito es el animal que saluda. Y tercero dice, el conejo juega con el caracol. ¿Quién juega? El conejo. Como es una palabra solamente el animal, encerramos conejo. Muy bien, niños. Y con eso habremos terminado nuestra clase número 58. Los felicito por el esfuerzo puesto y espero que nos veamos en la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!